Hace aproximadamente poco más de cinco años en el Comité de Cata y ahora que tenemos el huerto que está en la Chiefs en Bridgestone, participo en el huerto de Cata y he aprendido muchas cosas, cultivo mis propias verduras orgánicas, sin químicos. Y por medio de Cata he conocido muchas cosas buenas, he aprendido cosas también sobre las plantas medicinales y he aprendido también de derechos laborales. Bueno, he aprendido muchas cosas estando participando con Cata.